Buenos días amigos. No consigo dejar de lado las vías romanas. Y es que la de hoy es muy interesante también. Es una calzada romana que se puede seguir a largos tramos todavía, con algunas discontinuidades, relativamente conservada, pero muy maltratada. Es uno de los ejemplos sobre cómo la desidia del hombre a lo largo de la Edad Media, moderna e incluso contemporánea, han convertido una carretera romana en casi una piltrafa. El abandono es casi absoluto y sin embargo sus restos son todavía espectaculares. Os hablo de la vía de la plata en la provincia de cárceles. Ahora sí, de la plata. Camino de la plata se llamó siempre un camino famoso en el que ya Cristóbal Colón escribía a su hijo Hernando Colón diciéndole tienes que ir por el camino de la plata. Es decir, ya se conocía entonces así. Un camino entonces seguramente mucho más evidente que hoy. Bien marcado, en gran parte circularían todavía por encima de él. Hoy ya no es así. En todo caso, os muestro en este mapa de relieve, hecho con las elevaciones LIDAR, el discurrir de esta calzada, más o menos en la provincia de Cáceres. Cáceres estaría abajo del todo, Cáceres capital, y arriba, no se ve todavía, estaría el puerto de Béjar. Veis el embalse de Ancántara, la parte más ancha, ese valle que se inundó en la zona central, en el río Tajo, en lo que era la mansio de túmulos, se ve como la vía romana hoy se sumerge, lo veis en el mapa, como se mete en el agua y vuelve a salir. Antiguamente, lógicamente se recorría toda ella y como continúa hacia el norte. Pasando a detalle, vamos a empezar un poco a hablar de ella desde el sur hacia el norte y veréis como todavía tiene unos detalles maravillosos en los que uno puede fijarse y por los que todavía merece la pena recorrer este camino romano. Es uno de los caminos romanos de las carreteras romanas que más miliarios conserva. Puestos en su sitio, tirados a un lado, tirados ladera abajo, en la cantera todavía, como es esto que estáis viendo, la cantera de la raposera, donde todavía algunos miliarios no se sacaron de allí, no se acabaron de extraer, probablemente se rompieron y decidieron no llevarlos ya a ningún sitio, una vez que la pieza no valía. Es una cantera llena de huellas de extracción de piedra, como vais viendo, más o menos entre Mérida y Cáceres. Y un poquito al sur de Cáceres en lo que en su día fue el Corral del Trasquilón, que hoy es un restaurante para celebraciones que han hecho modernamente. Era un corral de ovejas donde podéis ver que no sólo esta columna sino todas las columnas que se pueden ver en ese corral eran miliarios, miliarios transportados para hacerles funcionar como soporte de una construcción que finalmente acabó siendo un corral de ovejas. Con la construcción del restaurante sacaron todas estas piezas al exterior, hoy se exhiben en este paseo que han hecho de entrada, con peor suerte, pues en el sentido de que algunas inscripciones se han borrado mucho al estar a la intemperie. Y ya al norte de Cáceres, que es donde la calzada romana empieza a dejarse ver bien, incluso en trasmos vírgenes fosilizados al margen del actual camino que se practica. Es donde vamos a iniciar este recorrido que yo creo que va a ser espectacular y que os va a gustar. Hay alguna tajea, alguna alcantarilla ya en el Casar de Cáceres, justo al norte, en este tramo abandonado, fosilizado, que casi nadie detecta porque la gente va por el camino moderno que hay al lado y no se da cuenta que eso que dejan al lado, lo que estáis viendo aquí en el aire es precisamente la calzada romana con sus dos cunetones tallados, fosilizada, con su capa de roadura de jabre, hace muchísimos años que no se practica, incluso se han apropiado de ella porque veis que han puesto una valla cortando el camino y ha pasado a ser propiedad privada, como ocurre con otros muchísimos tramos de esta calzada romana en Cáceres y en Salamanca. Esto ocurre en toda la provincia, incluso desde Salamanca a Villalazán. Ha pasado a propiedad privada, no sabemos por qué arte, pero lo que fue el antiguo camino, la antigua carretera romana, en algunas partes incluso camino real, hoy en día es propiedad privada y han construido un camino nuevo que veis ahí al lado, que no tiene ninguna relación con el trazado primitivo de la vía romana, pero que es el que sirve hoy para los coches, para los peregrinos, para los caminantes y para los que van a hacer este tipo de visitas con peor suerte que otra cosa porque no se enteran de estos vestigios que están al lado, ni están señalizados, ni están promocionados y sospecho que ni están conocidos por las administraciones que tienen que guardarlos y promocionarlos. Hasta cierto punto en grandes tramos es así. Aquí veis en una vuelta quedamos como desde la otra perspectiva se ve perfectamente la plataforma de lo que fue la antigua carretera romana, fosilizada, abandonada, incluso en la parte final, al fondo veis el casar de Cáceres, bueno pues veis como en la parte final incluso se han hecho extracciones de jabre, con palas mecánicas pues para aprovecharlo, igual para el camino nuevo, este que han hecho o para otras cosas, es decir no se ha tenido absolutamente ningún cuidado con ella, tal vez por desconocimiento o por mala idea, no lo sabemos. Bueno y esta recta tremenda que han hecho con el camino nuevo, que no tiene ninguna relación porque la vía romana va por esa huella que os marco con flechas, a la izquierda primero, luego a la derecha, siempre por la línea de vertientes, por la línea más alta para evitar los drenajes transversales, era la forma de trazar de los romanos y este es un paradigma magnífico para observar este tipo de trazado, luego veremos algunos ejemplos de cómo lo hacían de esta forma. Bueno vais a encontrar a lo largo del camino, la gente que ha recorrido de la plata, miliarios por cualquier sitio, como este que está al lado del camino, pero ojo al lado del camino nuevo, porque lo que era la carretera romana iba arriba, en esa luma que veis a la derecha, nadie lo sabe, casi nadie se entera de eso. Los peregrinos ven este miliario, ven una inscripción y dicen, ah pues fíjate voy bien, voy por donde iban los romanos, no, está arriba, a unos 20 metros de separación y lo que os digo, aquí tenéis una ortofoto y veis perfectamente el camino por donde se traza la vía de la plata, incluso en los 25.000 les viene trazado por ahí y los peregrinos, los caminantes van por ahí, todo el mundo va por ahí por la vía de la plata, pero eso no es así. Fijaos como las elevaciones lidar con malla de dos metros, que son muy precisas, se ve todo el terraplén de la vía de la plata siguiendo la línea alta de vertientes para evitar las escorrentías transversales, como os he dicho, en un discurril topográfico magnífico, nada que ver con el camino que se promociona. Esto que es lo que trae como consecuencia, que la gente que va por el camino no ve la vía de la plata, no ve el terraplén de la carretera romana, el terraplén de la carretera romana está metido en fincas particulares, lleno de vegetación, de retamas, de encinas, de lo que la suerte le ha querido poner encima, sometida a su más absoluto abandono. Es una lástima, porque con poco dinero se limpia, se recupera, porque se puede recuperar. De hecho, una de las personas que más sensibilidad he visto yo para con esta vía romana es el propietario de esta finca que estáis viendo. Efectivamente, hablamos con él y dijo, sí, sí, ahí está la vía romana, es propiedad mía y ahí la tengo yo más o menos lo que puedo hacer con ella, claro, pero no tendría que ser la administración la que la limpiase, la que la promocionase, la que corriera a la valla dejando esta vía romana en el lado visitable para que el señor tuviese el ganado en el otro lado y no se le escape y de paso indemnizarle con lo que corresponda, porque este terreno es monte, no hay nada más barato que esto para poder recuperar esto. Pues ahí veis la vía romana, que os la estoy marcando, veis los muros laterales, que tienen unos muros de contención magníficos, que veremos con un poquito de detalle después, todo el terraplén metido entre la vegetación, entre las retamas, ojo que aún así se ve y se nota, aún estando lleno de vegetación, porque de vez en cuando los bordillos, los muros laterales de contención se dejan ver. El jabre con los siglos y con la erosión ha ido desapareciendo, la capa de rodadura, pero se dejan ver los bordillos que formaban la cimentación, que encajaban la piedra gorda que cimentaba esta vía. Bueno, ahí veis cómo va haciendo las curvas que le corresponde para seguir la línea alta, la línea de vertientes, como os he dicho, y como al fondo parece que recupera el camino por el que ahora sí, por ahí va la gente. Fijaos cómo se ven algunos todavía estos muretes de contención, porque es un terraplén que va muy alto, justo por la línea de vertientes, de hecho si se va por encima de él, la contemplación del paisaje es impresionante. Si se va por el camino actual que se promociona, no se ve nada, porque tienes una loma al lado que no te deja ver nada, pero es que encima en el Alto de Saloma es donde está la vía romana. Esto es Garrovillas de Alconétar, este municipio, que es un municipio que en su extremo tiene un montón de kilómetros de Vía de la Plata, más o menos conservados debajo de la vegetación, pero que son el claro ejemplo de la desidia, del abandono y del desconocimiento, pero ya no de los siglos pasados que le ha llevado a ser propiedad privada, abandonada, los únicos que pisan estos son el ganado y los jabalís, y alguna persona de vez en cuando, pues algún erudito que va por allí buscando, pero muy poquitos, pero en definitiva con unos restos estructurales que todavía pueden observarse como los estáis viendo en pantalla, porque es que realmente no os tengo ni que decir nada, y veis la loma en lo que se ha convertido el trapecio de lo que era una excelente carretera, los bordillos y algún murete de contención que asoma por todo el lateral, al otro lado tiene uno simétrico a unos 6'30, 6'50 metros, una anchura tremenda la que tenían estas carreteras, y bueno, pues estamos paseando entre la maleza, sorteando retamas, sorteando encinas y arañándonos con ellas, porque es como está, es como está el asunto. Si estos restos se limpiasen, sin ninguna duda, darían lugar a un cúmulo de visitas y de gente interesada, y por supuesto se explicasen bien en un cartel en qué consisten y qué es lo que se está viendo, cosa que también a veces es harto difícil, porque como me he quejado tantas veces, los profesionales que se encargan de la promoción de estas cosas han estudiado historia normalmente, y no saben nada de carreteras, y cuando uno lee esos textos, le sangran los ojos. Las cosas que dicen para explicar lo que es una carretera romana son a veces demenciales, pero bueno, en todo caso estaría mejor limpia y visitable, insisto. Quiero repetir aquí, igual lo vuelvo a decir otra vez, a lo largo del capítulo, que se invirtió una cifra muy considerable, cuyo reclamo era la vía de la plata. El proyecto se llamó Albaplata, ascendía a 3.000 millones de las antiguas pesetas, que es muchísimo dinero. Pues bien, se arreglaron algún monasterio, algún castillo, algún edificio por ahí, pero no se quitó ni una retama, ni una hierba, ni una encina de las que están reventando la estructura, la cimentación y todo de la vía romana, ni se recuperó ni un solo metro de los que están en las fincas privadas. Probablemente ese dinero hubiera dado para hacer todo esto, en toda Extremadura, casi seguro, o en gran parte de ella, pero no, no se hizo absolutamente nada. Y lo que es más sangrante, no pasó nada, como siempre, no pasó nada. Nadie ha pagado por ello, por malversar esa cantidad de dinero y gastarla como reclamo en una vía de la plata, gastarla en otras cosas. Y la vía de la plata a continuar su más absoluto abandono. Sospecho que la mayoría de los que gestionaron aquello, es que ni sabían dónde estaba la vía de la plata, ni conocían estos restos, ni sabían lo que se podía hacer con ellos. Así que se encontraron con ellos y dijeron, pues vamos a arreglar todos estos edificios. Esto es un desastre absoluto. O sea, que se emplee, que Europa y fondos europeos y otros organismos den dinero para estas cosas y que acabe como acabe, pues eso es un desastre. Bueno, y como muestra este botón, al lado del camino que se practica, del camino donde se rueda con vehículos y donde pasan los peregrinos y la gente, está este cúmulo de miliarios, que es una milla donde a lo largo de los siglos romanos se fueron acumulando los distintos miliarios. Hay algunos con inscripciones de Trajano, hay unos grandes, otros pequeños, cada uno pondría lo que tendría que poner. No todos tienen la inscripción en bajo relieve. No sé si lo he contado alguna vez, lo cuento ahora. Todos tenían las letras pintadas, es decir, los que tienen las letras en bajo relieve las tenían pintadas en rojo y las que no tenían las letras en bajo relieve también las tenían pintadas en rojo. De forma que todos originalmente tenían inscripción. Lo que ocurre es que tras dos mil años abandonados y tirados, el cromatismo, la pintura se ha perdido y solo se pueden leer los que tenían las letras en bajo relieve. Pero estos no estaban de adorno. Todos tenían sus letras y sus leyendas, pues con las loas al sucesivos emperadores o conmemorando una reparación o un arreglo o lo que fuere. Pues bien, este espectáculo que realmente podría exportarse a otros sitios y de alguna manera hacer famoso este grupo de miliarios, la vía romana por su sitio, perfectamente acondicionada y limpia para que la gente la vea, explicada. Es una carretera de hace dos mil años que por desgracia nadie atiende y nadie entiende que eso es el problema, precisamente. Cuando nadie la entiende, nadie la atiende. No hay nada que más se desprecie que lo que se desconoce. Y como sobre las carreteras romanas todo el mundo desconoce todo, pues el desprecio es absoluto. Y este es uno de los ejemplos realmente importantes. En este vídeo que os hago vais a ver desde el principio hasta el fin la apología del desprecio de lo que es un monumento romano tan importante como fue una de las carreteras que permitieron la red de comunicaciones de aquel imperio. Nadie se dejaría crecer árboles sobre otro tipo de monumentos, pero sobre este, sin ningún problema, no saben ni lo que es, ni lo que hay ahí abajo y lo que es peor a algunos ni les importa. Ya veis el espectáculo que da este grupo tirado, abandonado a su suerte, si se pusieran de pie, ¿dónde estaban? En su sitio, pero de pie, se limpiasen un poquito. Más que limpiarlos, cubrirlos con un cobertizo, que ya lo he dicho en otras ocasiones. Si se cubren, los líquenes que los invaden completamente y que se están comiendo el granito, se mueren. Al no tener humedad de la lluvia, se mueren. Cada vez que llueve se les riega, se riega los líquenes para que se sigan comiendo los miliarios. Bueno, pues en el momento que mueran esos líquenes se caen por sí mismos y en unos pocos años, aquello quedaría más o menos parecido a como estaba. En este punto, precisamente, sí que coincide la vía romana con las rodadas que se están utilizando. Es decir, los bordillos se pueden ver a un lado y a otro de esas rodadas. Con lo cual, mirando hacia el norte, esos miliarios estaban a la izquierda de la carretera romana. En cuanto se va un poco hacia el sur, nada que ver. La carretera se ha metido en una finca particular y es invisible para todo el mundo, porque ni se puede ver a la distancia, salvo que uno salte la valla de esa finca o hable con el propietario, ni se pueden apreciar los restos estructurales que yo os he enseñado. Aquí veis, sin embargo, como en esta zona donde ya sí que coincide, ahí veis el grupo de miliarios a la izquierda, pues se va viendo continuamente los bordillos a la izquierda y a la derecha, algún pequeño murete de contención, incluso a la derecha, como podéis ver, y las dos rodadas por el centro de lo que era la carretera romana, ocupando mucho menos. Las rodadas ocupan dos metros y pico, pero la calzada es tres veces más ancha. Vais a ver en muchos sitios como los bordillos se ven a un lado y a otro de las rodadas con una anchura tremenda para la calzada. Y se ven a pesar de las retamas que crecen en ellos, a pesar de la suciedad que tiene de vegetación, que no hay manera de poderlo ver. Eso en origen, ya sabéis que había un ancho de unos 40 metros que estaba limpio de todo tipo de vegetación. Aquí veis, por ejemplo, esto que os estoy diciendo, como un bordillo enorme de longitud está a un lado y al otro y deja los seis metros y pico de anchura originales de la carretera romana. Aquí las rodadas están saliendo a la izquierda, os lo paro para que lo apreciéis, y como a la derecha se ven las dos líneas de bordillos de lo que era la carretera romana, que más adelante cruza de nuevo, más o menos en ese portillo, cruza con el camino actual y se va hacia la izquierda completamente, en un terraplén exento o alto, tremendo que hay allí, digno de visita sin duda, con sus bordillos y un trapecio que todavía se puede apreciar desde el aire, con su capa de rodadura de jabre y continúa por allí al fondo. Todos los caminos que van a la derecha son por donde mandan a los peregrinos, por donde la gente circula y por donde no se entera dónde está la vía romana ni la pueden ver ni nada parecido porque queda muy a la izquierda y muy alejada del camino. Esto ocurre con absoluta frecuencia entre Cáceres y bueno prácticamente Salamanca capital. La calzada romana entra a un lado, entra al otro de las fincas, se meten terrenos particulares y el camino va por donde tradicionalmente a lo largo de los siglos se ha ido desviando. Eran caminos de mulas, después se empezaron a circular tractores, carros y han ido haciendo dos rodadas pues por donde más o menos han podido. Os muestro algunas fotos de estos detalles desde tierra, de estos detalles que hemos visto en el vuelo para que veáis la magnitud de todo esto y nos vamos a ir a este tramo precisamente a verlo desde el aire para que entendáis cómo esos caminos que se ven al lado de esas naves que van rectos a la derecha pues son los caminos que se practican, un camino norte-sur más o menos, sin embargo la vía romana veis cómo de nuevo va por las líneas altas, de vertientes, por los lugares más adecuados para el trazado donde no se requerían pasos de drenaje transversal y por esa vaguada, por ese valle pues tradicionalmente han ido metiendo el camino. Evidentemente nadie puede ver esa vía romana que está arriba, las elevaciones lidar delatan perfectamente la altura del terraplén en toda esa zona con lo cual está la carretera ahí entera, sólo queda recuperarla, limpiarla y promocionarla para que se pueda andar por encima de ella. No hay ningún problema para andar por encima incluso ni para rodar si se rodase con cuidado justo encima de ella. Estamos hablando que es una carretera que ha aguantado el tránsito durante cientos de años y que lo único que le falta es mantenimiento y limpieza, pero eso funcionaría perfectamente igual. Pero en todo caso no se pueden visitar si están dentro de fincas particulares porque tienes que estar saltando vallas y molestando un propietario y dentro suelen tener ganado y el ganado se puede escapar si la valla acaba deteriorada, pues son vallas del hambre de espino, etcétera. Esto lo tiene que hacer la administración, ponerse las pilas y decir vamos a recuperar todos estos kilómetros que son muchos en la zona de Cáceres de carretera romana y las vamos a poner en valor como se dice ahora, lo vamos a promocionar. Pero no nada de eso ha ocurrido, la mayor parte de la culpa de todo esto que pasa es desidia, desconocimiento también tiene gran parte porque fijaos de aquellos tres mil millones de pesetas que os he hablado que se gastaron en su día, pues una pequeña parte podían haberla destinado a algún especialista que los hay y buenos, que no son arqueólogos, son gente que ha trabajado todavía en carreteras de este tipo, allí en Extremadura y que les hubiese dicho la vía romana va por aquí pero con todo lujo de detalles, pum pum pum, y de esa manera se podría haber recuperado algún trozo. No, no la veían, no sabían nada de ella, pensaban que el resto del mundo tampoco sabía nada porque como el más listo son ellos que van a saber los demás, por ejemplo vamos a gastarlo arreglando castillos y pueblos y monasterios y edificios, ese fue un poco el tema, así es como se gestionan muchas veces el dinero destinado al patrimonio, para cualquier otra cosa o para cualquier otro patrimonio menos al que ha sido destinado como reclamo, como ocurre en este caso con aquel famoso proyecto Albaplata que si buscáis en internet pues podéis encontrar la historia de él, claro. Os estoy dando continuas pasadas, continuos vuelos, estáis viendo continuamente las líneas de bordillos, los terraplenes, el espectáculo que se presta a la gente que puede verlo y que tiene ojos para verlo y que cuando pasa por allí sabe fijarse en estas cosas que por desgracia son los mínimos porque la gente peregrina y camina por estos sitios con los motivos más diversos, uno por deporte, otros por excursión, otros con bici de montaña, cuando vas en bici de montaña no te da mucho tiempo a mirar a los lados, más vale que mires abajo, no te escuernes, etc. Es decir, los motivos son tan variopintos que si no vas a fijarte en estos restos estructurales pues normalmente ni te fijas ni te enteras y has recorrido 200 kilómetros en tu famoso camino de la plata y no has visto nada de interés, más que dos rodadas. Bueno y aquí veis la suerte que han corrido otros grupos de miliarios o otros miliarios que hay a lo largo del camino, están tirados, comidos por la hierba, no los ve casi nadie porque están a cierta distancia de las dos rodadas que hoy en día se practican, sí que están cerca de la vía romana a veces pero lejos de las dos rodadas, hay muchísimos, van desapareciendo año a año, la gente se los lleva pues uno para su chalé, el otro no se sabe para qué, algunos están tirados, ya lo he dicho otras veces, en el embalse de Alcántara, en ese valle donde estaba la bajada hacia túmulos, pues allí están tirados todos por la ladera, hasta abajo, nadie los ha recuperado, nadie los quiere poner, aquí están otros en una valla, desde hace mucho tiempo formando una valla, también os lo he enseñado en otras ocasiones, estos miliarios, no es tan difícil ponerle una valla a este señor de cualquier naturaleza, que seguro que se conforma con una de alambre de espino y los miliarios se le llevan de allí y se ponen pues al pie del camino romano, por lo menos para que alguien los pueda ver, porque hay bastantes, hay unos cuantos trozos, pues no sé, 6, 7, tal vez algunos sean el mismo que está partido, pero otros pueden ser diferentes, puede que haya alguna inscripción, pero si es que no sé, probablemente nadie se ha metido a verlos, ¿no? Y ya está la suerte, que han corrido con los siglos los miliarios, la señalización de la carretera romana, no mejor que la propia carretera romana, abandonada. Esta es una de las carreteras romanas, insisto, que conviene examinar y recorrer, no ya limpia y aseadas, incluso ahora mismo, para que os deis cuenta de lo que es la condición humana y del respeto que se tiene con los avances técnicos de los antepasados y con la cultura antepasada y con el patrimonio en definitiva, pues prácticamente nulo. En la subida ya desde el embalse hacia los llanos, yendo hacia Cañaveral y toda esta zona, cuando se inundó el embalse, sabéis que trasladaron el puente de Alconétar, que luego veremos, pues se ven estos pequeños entalles en la roca, que eran las antiguas cumonetas del camino, que circulaba a un nivel un poquito más elevado. Ahí lo veis, los cortes en la roca para pasar la plataforma del camino. En esta zona la orografía no es fácil, tiene una geografía difícil, con laderas de mucha pendiente, hay que hacer muchas revueltas primero para bajar al embalse, después para volver a subir y para poder progresar en los cortes que el Tajo, el río Tajo había hecho también en esta zona, y había formado valles de muy difícil travesía, el motivo por el que hubo que hacer una serie de revueltas y un trazado topográfico verdaderamente interesante, incluso para los ingenieros modernos, porque es una forma de bajar y de subir al valle, de bajar al Tajo y volver a subir otra vez para seguir hacia el norte, muy inteligente, con las mínimas pendientes y de nuevo para recuperar las líneas de vertiente, las más altas, en las que el agua podía drenar hacia los dos lados. Aquí veis restos estructurales, el bordillo a la derecha se ve perfectamente que es el que marca la antigua calzada, las rodadas están saliendo fuera, esa loma de piedra era la antigua calzada, todo esto requiere pues una limpieza y recuperar el antiguo trazado. Es un grupo de tajeas que se pueden ver en esa zona. Este trazado en gran parte en algunas zonas ha desaparecido porque el ave coincidió en gran parte de su recorrido con la calzada romana. Lógicamente el ave tiene que buscar los mejores trazados también y bueno casualmente la cortó en un par de sitios. En uno de ellos la cortó muy sesgadamente y con un desmonte de cierta altura, con lo cual ha habido muchos metros de calzada romana que han desaparecido. Estas son fotos de cuando se hicieron las excavaciones en la que se decapó toda la vía romana y dejaron por la cimentación digamos al aire y restos de antiguas tajeas ya colmatadas, cegadas, como podéis ver aquí. Esto es habitual en las excavaciones arqueológicas de las vías romanas. En lugar de hacer una sección primero y ver cómo es la sección transversal completa se decapan y bueno realmente la interpretación se hace bastante más difícil, pero en este caso era una zona que se iba a destruir completamente y bueno tampoco tiene gran importancia la forma en la que la han excavado al margen de que no la han podido interpretar mejor o peor. Esto ha desaparecido, esto se ha desmontado completamente y el ave pasa ahora por aquí. El ave no, perdón, las vías del ave. El ave ya veremos cuando pasa, cuando llega a Extremadura alguna vez. Aquí veis la subida por ejemplo desde el embalse de Alcántara a lo que se por cerca de la mansión de la mansión de Tunglus, esta que os he mencionado y como el camino pues subía por el mejor de los sitios y en la ladera izquierda lo que hacía era subir hacia el párabo para recuperar estas zonas altas donde la línea de vertientes le permitía ir por zonas bien drenadas con buena visibilidad además del paisaje y por los sitios más favorables para el trazado de un camino que era la forma de trazar de los romanos. No iban normalmente por el fondo del valle salvo que no hubiese absolutamente otra opción o una mejor opción. Al fondo veis uno de los súper espectaculares puentes modernos que han hecho para el ave, han hecho dos. Este no, el anterior, el de más allá es el que ha desmontado toda esa parte que os he enseñado excavada de la vía romana y bueno pues aquí veis un poco lo que era el recorrido de la subida de la vía romana desde el valle, desde la zona del fondo para recuperar otra vez en su dirección hacia el norte, hacia Cañaveral. Y como os digo el puente de Alconétar que era un puente todavía con un carácter romano tremendo, digo todavía porque tenía unas enormes reconstrucciones en siglos posteriores, estaba en el fondo de ese valle donde hoy está el embalse, lo que acabáis de ver completamente inundado y lo trasladaron a la cola, a uno de los valles laterales del embalse donde no se inunda prácticamente nunca, solamente a embalse lleno llega a encharcarse un poquito toda esta zona. Lo que se hizo fue desmontarlo de su lugar original y trasladarlo piedra a piedra numeradas a su sitio definitivo, con mayor o menor fortuna, lo mismo que había fue lo que se trasladó al otro lado. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX. Aquí veis una vista de este puente donde conserva toda la sillería romana en las pilas, perfecta con sus almohadillados, sus cornisas, unos arcos con unas dobelas impresionantes aquí ya en la margen derecha de lo que sería el arroyo este lateral al embalse y como las bóvedas estas tenían una anchura tremenda de unos siete metros y pico, ocho, porque por encima, útiles, acababa pasando una carretera romana pues de una notable anchura de seis metros y medio mínimo en estas zonas, en estos puentes. Os hago otro recorrido donde se aprecia ya muy bien el almohadillado, os he hablado en otros vídeos del almohadillado extremeño, ¿no? Este que acaba con estas, con estos picos tan acusados que se puede ver en otro tipo de puentes, perfectamente pues en Alconectar se ve también, porque formaba parte del mismo programa constructivo de la Vía de la Plata, ¿no? La que salía de Mérida y llegaba hasta Salamanca y en este caso, pues estos almohadillados se repiten en prácticamente todas las fábricas que hay en esta vía y también en la zona de Mérida, por ejemplo, en otros monumentos de Mérida capital. Veis la anchura tremenda de las bóvedas, veis otras bóvedas más estrechas que son reconstrucciones de unos arcos rebajados que se hicieron probablemente en el siglo XVIII en un intento de recuperar el puente porque tenía ya tableros de madera, había caído todas las bóvedas y bueno, esta bóvedita estrecha que son de arcos rebajados, insisto, ya no es romana, claro, esto es una reconstrucción del siglo XVIII, pero lo que hicieron fue trasladar todo lo que había, exactamente todo lo que había y cómo estaba trasladarlo a este punto. Ahí veis el detalle de lo que es la pila romana con sus mechinales para la cimbra, una cosa maravillosa y ese tablero que habéis visto estrechito, mucho más estrecho y bueno, ya os digo, con mejor o peor suerte porque la nivelación de las pilas no fue la mejor, el agua nos está delatando que efectivamente no es así. Vamos a avanzar un poquito hacia arriba y no vamos a ir hasta el sitio de venta quemada, esto ya es término municipal de Oliva de Plasencia. Es un sitio donde la vía romana muestra los bordillos con un esplendor fabuloso, o sea, se puede llegar a ver en algunas zonas la vía romana perfecta en toda su anchura, con los bordillos. Va siguiendo una antigua mojonera, una línea de términos que también era límites de los obispados de Coria y de Plasencia, es decir, la vía romana, el camino de todos los tiempos sirvió de límite durante muchos kilómetros a estos dos obispados. Además, en esta zona tiene un trazado recto casi perfecto, bastante espectacular, se puede ver en este en este tramo de vía romana. Bueno, ya estáis viendo los bordillos, no hace falta ni que os comente, ¿no? Bordillos que estaban en origen cubiertos con el jabre de la roadura, pero que con erosión y al perderse el jabre acaban al descubierto. Y esta es una de las desgracias que tiene esta vía. Resulta que para formar ese límite, o como fuere, en siglos pasados se puso una tapia de piedra justo en ella, de forma que ha quedado la mitad de la carretera a un lado y la mitad de la carretera al otro. La presencia de esa tapia de piedra, pues, ha favorecido, como veis, el crecimiento de todo tipo de vegetación y algunas encinas son ya centenarias, con lo cual el sistema radicular tiene que estar reventando completamente la carretera romana. Esto ocurre durante muchos kilómetros. Aquí veis media calzada a un lado, media calzada al otro. Casi se ven los bordillos a los dos lados del muro y encima de la loma, encima del trapecio, justo. Fijaos, el uso que tendrían en el momento que tomaron esta determinación la carretera romana era nulo, desde luego, pero el aprecio que tenían por ella también lo era. Pero pone por la tapia a un lado, deja la carretera a un sitio o al otro, por lo menos, que quede expedita, pues no. No fue mejor en los siglos posteriores el aprecio por la carretera porque dejaron crecer todo tipo de vegetación. Y ahí veis como hoy en día, incluso en el camino que se practica, que lo estáis viendo ahí un poquito a la izquierda, en esta dirección suroeste-noreste que tiene la vía romana, en una recta perfecta, no tiene ninguna relación con la vía romana, porque la vía romana va recta, pero absolutamente recta, como un tiro. El camino está mucho más a la izquierda, incluso una curva tremenda que da la vía romana, en la parte superior derecha de este gráfico, pues estáis viendo como eso no ocurre con la vía romana. La vía romana va recta, se mete en fincas particulares y el terraplén se deja ver en las elevaciones LIDAR. Estas son de dos metros, tienen mucha precisión, se deja ver perfectamente. Es decir, al final la gente que camina por el camino sigue sin ver la vía romana. Esa vía romana está metida en las fincas y debería recuperarse y debería de coger esa tapia, ponerse a un lado probablemente una valla de alambre, porque si no es para que se escape el ganado, hoy en día no se necesita mucho más. Una valla cinegética y recuperarse todo eso, sacar toda la piedra, sacar las encinas que están encima de la vía romana, cortarlas con cuidado, que eso se puede hacer y recuperar toda la carretera romana para que la gente lo vea. Decidme si este no es uno de los símbolos verdaderos de la miseria moral, intelectual y material de los siglos posclásicos, como una carretera romana que sirvió de comunicaciones básicas en el imperio por el que fueron todas las mercancías e intereses de aquel mundo, de aquella civilización, puede acabar así, con una tapia encima, con todas las encinas bien alineadas, claro, un lado y otro de la tapia, justamente en una recta casi infinita, al fondo está Caparra, la ciudad de Caparra, eso es una zona puntual que efectivamente se ha limpiado y se ha excavado, porque es puntual, pero toda esta longitud está abandonada. Se hizo una cañada real, como estáis viendo ahí, en ese ancho no cultivado o no aprovechado, pero con la vía romana a la derecha, justo con toda la tapia encima, no está centrada como en otros sitios. La gente va por ese camino que estáis viendo serpenteando, por ahí a la izquierda de lo que es la línea, la mayoría ni se entera que la vía romana está debajo de la tapia, van por ahí como pueden para no mojarse los pies, tienen que saltar por unas piedras de vez en cuando y llegan de esa manera a Caparra, pero la carretera romana no la ven. Y esto, como os digo, no es sólo el símbolo de aquella miseria de los siglos, sigue siendo también el símbolo de la miseria moral, intelectual y material de las actuales administraciones, que llevan ya unos cuantas décadas contemplando esto, si es que se han enterado, que espero que sí, que para eso están y para eso se les paga, que ahí está la vía romana y no han movido ni un solo dedo para decir vamos a recuperar estos trozos o este otro, o en este año este, dentro de unos años otro y poco a poco lo vamos recuperando. No, ni parece que se les espere, es decir, igual dentro de 40 años ya pues todas las retamas que habéis visto y todas estas encinas que son pequeñas pues ya son otra vez centenarias, claro, porque nadie parece que se haga cargo de esto. ¿Os figuráis que encima de una catedral, de una iglesia románica o de cualquier otro tipo de monumento de la antigüedad se dejasen crecer la vegetación o que le pusieran piedras y luego se dejasen crecer las encinas así, de esta manera? Parece inaudito, ¿verdad? Claro que todo el mundo sabe que eso es un edificio que tiene un cierto valor, que es antiguo y tal, pero como las carreteras romanas nadie las conoce, ni saben en profundidad cómo están hechas, ni el servicio que prestaron a la civilización y aquella cultura, pues el desprecio viene por el desconocimiento y si esto no es un ejemplo del más absoluto desprecio por las carreteras romanas ya me diréis cuál es, os lo traigo como ejemplo precisamente. Aquí veis otro terraplén metido dentro de una finca particular, el camino va por la izquierda, es esta curva que ha visto arriba, pega una curva pero desde el aire se ve perfectamente, el terraplén como va recto, como un tiro, siguiendo la recta que viene desde muchos kilómetros atrás, en Oliva de Plasencia y al fondo veis Caparra, ahí está, en ese llano que os lo voy a mostrar con un poquito más de detalle, esto sería el cardo máximo de Caparra, por aquí entraba la famosa Vía de la Plata, convertida en calle, ya convertida en calle porque estamos dentro de la ciudad, hemos pasado la puerta de entrada sur y veis las losas, claro, las losas típicas de las calles romanas, no de las carreteras, ya os lo he explicado en otros vídeos, espero que veáis vídeos anteriores donde explico cómo son las carreteras romanas, no sea que no entendáis nada de lo que estáis viendo hasta ahora, yo no veo aquí ninguna carretera romana si no veo las losas, eso es un problema, pero tengo que ir avanzando con estas cosas, aquí veis la calle, el arco cuadriforme, tremendo, de granito, precioso, de nuevo tuvo que ser una maravilla, con sus bóvedas cruzadas, todavía se puede ver dos mil años más tarde la perfección con la que este arco estuvo hecho, algunas grapas de los sillares saqueados, por supuesto, como ha ocurrido con todo este tipo de construcciones, alguna leyenda también en el arco, están interpretadas, se sabe lo que ponía, es decir, un monumento magnífico en el que afortunadamente no se han dejado crecer las encinas porque es algo tan evidente que se ve arriba y dice, no, esto tiene que ser importante, vamos a limpiarlo de vegetación, ahora la carretera, que le den, aquí veis una vista general de lo que es el arco, de lo que es el yacimiento hoy en día, tal y como se muestra, promocionado, vamos a decirlo así, no me gusta eso de puesto en valor, me parece una chuminada, pero bueno, se dice puesto en valor, con partes cubiertas, la parte de las termas, que esta es porque la erosión podría llegar a estropear el hipocastum, los ladrillos y algunas zonas de mortero que hay ahí, fijaos como los miliarios con una cubierta más modesta, un poquito más alta, tendrían una función fantástica, como hemos dicho, y todos bien puestecitos al lado de la vía y no tiras por ahí por las tapias o por la ladera abajo, para eso no ha llegado todavía el dinero, pero para este tipo de cubiertas transparentes de cristales y tal, pues sí, porque se han centrado en esto y esto, pues la gente viene aquí a este punto, hace sus visitas y aprecia el yacimiento, no, la vía romana ni la conocen, ni la ven, ni la verán y si se aventuran por su cuenta ni la encontrarán y si pillan un día frío les pasará algo o les comerá un lobo, porque es que es así, o sea, no hay ni señalización adecuada, ni está en las guías adecuadamente puesta, porque las guías te van a llevar por las dos rodadas, ojo, no te van a decir dónde está la vía romana, que está a 50 metros de un lago, 20 al otro, no lo ve nadie, esa es, es así como está la cosa y así os lo tengo que contar. Bueno, al fondo ya podéis ver la sierra de Béjar, como veis, esto os he dicho es el cardo máximo, el que cruza sería el de Cumanus, de la ciudad, digamos que ese arco cuadriforme era donde se cruzaban los dos, al fondo, es decir, al este, se vendría tal vez desde Ávila, desde la zona de sur de la actual Castilla, que sería Ávila, por el puerto de Villatoro se llegaría aquí, a Caparra, y por este lado, a nuestras espaldas está el oeste, baja la vía romana más o menos por ahí, os lo digo porque se nota la loma en las elevaciones Lidar, guardadmelo en secreto, baja por ahí a coger un puente que está en el río que hay allí, en el río de Caparra. Pues bien, ese puente, que tiene unas tremendas transformaciones a lo largo del tiempo, no es un puente que, de hecho, está convertido en un puente de carretera actual, esa es la carretera actual, ese puente tiene ya poquito de romano, algunas de las roscas todavía son romanas, las piedras más bajas de las pilas todavía son romanas, pero en general los tímpanos y toda la parte superior, pues son posteriores, tiene una transformación muy importante, pero es uno de los puentes considerados como romanos porque conserva algunas hiladas y bastantes piedras romanas en su sitio, como lo podéis ver aquí, en esta vista, que tampoco es fácil de ver porque es un puente muy sucio, lleno de vegetación allí en el cauce y es relativamente difícil acceder a él. Bueno, pues continuando nuestro periplo hacia el noreste, hacia el puerto de Béjar, se vuelve a ver de nuevo, perdida allí en las fincas, en los sitios más insólitos, los bordillos, la vía romana, que cuando se quieren ver, aunque está sucio de vegetación, están. Se puede apreciar la loma también porque a veces el camino va elevado en la loma, a veces vuelve a ser de nuevo, como veis aquí justo el límite entre dos fincas, de forma que queda media vía romana a un lado, media vía romana al otro y no se puede circular por ningún lado, ha quedado ahí, digamos, abandonada. Bueno, pues sería otro tramo a recuperar, ¿no? Aquí veis cómo está el terraplén, parte a un lado sucio de vegetación, por supuesto, todas esas encinas os garantizo que llegarán a centenarias porque no se espera a nadie que se preocupe de estas carreteras antiguas ahí fosilizadas, muertas en mitad del campo y llegamos finalmente a Baños de Montemayor. Ocurre una cosa en Baños de Montemayor, el Camino Real va por la parte derecha, es decir, en la margen izquierda del barranco que baja del puerto de Béjar y en esa ladera de la derecha, según miramos al norte, al estar el Camino Real había una fuente también muy interesante que Licona, en 1973, como pone ahí en esa leyenda, pues decidió restaurarla y de paso el Camino Real dijo, hombre, esto es la Vía de la Plata, este fue un camino muy importante, vamos a ponerle las losas que alguien se las ha llevado, como eran las vías romanas, ¿no? Y entonces enlosaron todo este camino y lo dejaron preciosísimo porque la gente cuando lo ve dice, fíjate, por fin venimos desde Mérida y por fin vemos un camino en losau como Dios manda, que es el único que se conserva, precisamente aquí ya ha pasado Baños de Montemayor en esta ladera de la derecha, ¿no? Y empiezan a aprender lo que ya deberían haber olvidado porque las vías romanas no eran así y de esas losas encima son cuadradas, ojo. Bueno, el caso es que lo pusieron así, lo adornaron así y esto pues la gente está convencida de que es el tramo mejor de vía romana que ve en toda su peregrinación, en todo su discurrir, sin embargo, en la ladera de enfrente, en la de la izquierda, según miramos al norte, apareció este miliario que está en un restaurante que se llama el solitario allí, que es precisamente por donde subía la calzada romana, justo por la otra ladera, porque fijaos lo que costaría llevarse un miliario desde una ladera a la otra, ¿no? Para poner en la puerta un restaurante, no, no estaba muy lejos del restaurante, estaba allí tirado también, pero en la parte izquierda. Y ese camino real que ya sube arriba al puerto de Béjar, que es este, el camino real de Castilla, se llama la parte extremeña y el camino real de Extremadura en la parte castellana, pues tiene estas estructuras que se han salvado con la autovía, como podéis ver, con una obra costosa, una pérgola para que pasase por debajo, y tiene también estos, estas alcantarillas pequeñas, estas pequeñas tajeas, etcétera, que son las que en un principio, pues tendría que ser la vía romana, de hecho, en las publicaciones antiguas son la vía romana más auténtica que hay, porque claro, se conserva ahí todo lo que no se había visto antes, ¿no? Se ve de repente en el puerto de Béjar. Sin embargo, como ya os he dicho en otros vídeos, lo cierto es que el bejarano Félix Sánchez ha encontrado lo que podríamos llamar el proyecto de construcción del puente La Malena e incluso de todo el camino y de las reparaciones sucesivas de todos los caminos en el puerto de Béjar. Estamos hablando que son momentos constructivos del siglo XVIII e incluso XIX, donde se reparan y se construyen todos estos nuevos caminos, porque estaba perdido el original, lógicamente, y se construyen todas estas alcantarillas y el propio puente de La Malena, que ha sido considerado como romano, pues hasta hoy, directamente, por mucha gente, aunque no tiene ninguna característica estructural de los puentes romanos. Y también se encuentra en este punto, en el puerto de Béjar, este miliario, el de la derecha, en una finquita particular, está allí recogido. Curiosamente es un miliario gemelo a otro que se encontró en Villalazán, que es el de la izquierda. Se trata de dos miliarios gemelos, pero muy raros, porque son del emperador Constantino, que es un emperador que prácticamente no tiene miliarios en toda España, un emperador muy tardío, y que, sin embargo, en un momento de conmemoración en esta misma vía romana, en esta misma carretera, se conservan dos que dan unicidad, uno en la parte extremeña, en el puerto de Béjar, pero la parte extremeña, y otro en Villalazán, nada menos, en el Duero, es decir, un momento conmemorativo de requilometración, vueltas a poner todas las millas, en toda la vía romana que acaba en Villalazán, y no en Zamora, que es lo que se promociona, donde sabéis que no hay nada romano, no hay miliarios, y no hay carretera romana que vaya a esta Zamora capital. Y finalmente, todas estas estructuras, que os he dicho que son modernas, estos trozos de camino, que la promocionan como calzada romana de la vía de la Plata, y que no lo es, la vía de la Plata pasaba por otro lado, por otra ladera, probablemente atropellada por la actual autopista, que va por el collado más bajo, claro, como que los ingenieros suelen trazar por los collados más bajos, lo que hacían los romanos, y no por este camino que sube un poquito más alto del collado, vuelve a bajar, tiene estas estructuras con los picos de balizamiento clásicos de los caminos del 16, del 18, etcétera, o este tipo, como os he dicho, de tajeas o alcantarillas, que son muy propios de esa época, y que además se conservan así de bien en zona montañosa y en esas laderas, porque son nuevas, entre comillas, si tuviesen dos mil años ahí van a estar esperando, eso había deslizado hace mucho tiempo, que es lo que habrá ocurrido con la vía romana, y por eso en las zonas de montaña prácticamente no se encuentran. Bueno, pues esto es todo lo que os quería decir sobre este nuevo capítulo de vías romanas, sobre la vía de la Plata en Cáceres, la vía romana de Castris a Salamanca, salmántica, como decían los romanos, espero que os haya gustado, no os deprimáis mucho, porque igual que en el futuro alguien le da por limpiar, adecentar y promocionar estas carreteras romanas, en las que ahora nos estamos dando cuenta que tenían una enorme importancia y que sin embargo están siendo presa del abandono y de la desidia de nuestras administraciones. Hasta otra vez amigos.